Esta es la indignante excusa del senador Gustavo Bolívar para renunciar al senador de la República. Escuchémoslo, por favor. Sobre todo es que mis gastos por el nivel de vida que traía son muy altos y no me alcanza, digamos, mi ritmo de vida hoy en la política para poder solventar eso. ¿Quieres mucho darles a senador? Me queda una del avión. Vengo de un banco de pagar un cheque. Escuchar esto produce rabia porque Gustavo Bolívar ni siquiera ha cumplido su promesa de bajarse el sueldo. En segundo lugar, porque desde que él llegó al senador de la República, su patrimonio se ha incrementado en más de 4.000 millones de pesos, tal como yo mismo lo he denunciado varias veces. Y en tercer lugar, porque es un insulto para millones de colombianos que hoy están en la pobreza. Decir que 35 millones de pesos por trabajar tan poquito como lo hace él no le alcanza para vivir, es insultar a millones de colombianos que hoy están pasando necesidades. Y lo advertimos aquí porque yo soy concejal de Bogotá, no diputada de Cundinamarca. Me eligieron para defender los intereses de los bogotanos, que va a subir el 5% de los impuestos en Bogotá. ¿Para qué? Para alimentar esa burocracia que dice que va a ser por talento no palanca, por meritocracia. Ja, ja, ja. Y le pido secretaria y secretario que escuchen a Si Piensa Diferente, porque ustedes hacen parte de esa cosa dictatorial. Al menos escúchenlos. La interlocución no puede ser solo con los que piensan igual a ustedes. Y hay una interrupción, presidente, para que lo sepan. De dos secretarios del despacho. Matrimonio feliz, sí, sí. Entre Claudia y el gobernador de Cundinamarca. Pensando en su presidencia y vicepresidencia para el 2026. Eso que los tiene desmontados a ustedes. La campaña presidencial no los ha dejado mostrar resultados. Todo el discurso, todo el discurso de una política diferente se les quedó en eso, en discurso. Porque sí han hecho clientelismo en las entidades. Porque talento palanca no existe. Y simplemente están haciendo un capricho en la alcaldesa Claudia López. ¿Que se necesita una coordinación en la región? ¡Claro! ¿Que se necesita pensar en la región? ¡Claro! Pero se han podido hacer cosas y que haya una región metropolitana en la que se tenga que gastar tantos recursos. O, ¿de dónde han sacado los casi 13 mil millones de pesos la Secretaría de Movilidad para el Región Transdeoccidente? Que no ha integrado.